¡Suscríbete al canal! Rock like, dungeon crawler, exploración, mazmorras, gestión de recursos y tal Tiene muy buena pinta Estamos en la demo, si no me equivoco No sé si tiene fecha de salida Dejadme mirar, ¿vale? Creo que todavía no No, próximamente No tiene fecha de salida confirmada aún, así que vamos a ver qué tal El juego, la demo está en inglés Pero me sumo que más adelante pues llegará más idiomas, espero A ver ¿Qué es esto? Coño, un calvo, como yo, joder, no lo había visto A ver ¿Qué coño es, loco? ¿Qué es esto? ¿Qué personas es más raro? ¿Un viejo o no? ¿Un pez? ¿Qué más? ¿Un pez, no? Mira, un calvo, ya está ¿Cómo quieres que te llamen? Dos bluk Pues, Heria, ya está Sin más Coño, he puesto tilde y salió una cosa más rara ahí Eh, pelo, dice Color del pelo Vámonos Sí The beginning, el comienzo ¿Estás listo para... Blow the stone, make a knife, yo sé, vale Estás listo para ir más allá de la piedra, ¿no? Más abajo de la roca Y hacer turno, ok Empezamos aquí directamente, ok Vale, no tenemos todavía atributos Tenemos, o sea, atributos, objetos Tenemos vida a lo Minecraft Habla con el maestro explorador Mmm Vale, mucho texto Relájate Interactuar, ok Eh, me pido un arma Armas, 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 armas ¿Qué es esto? ¿Un frasco de... De cristal? Para pociones, supongo Tin Esto es estaño, ¿no? Esto es tela Madera Una cerveza Igual se puede beber Y carbón Espérate Lo he tirado al piso ¿Puedo gestionar mi inventario de alguna manera? Que no sea así Bueno, pues ya está ¿Qué es esto? Puedes cavar a través de casi todos los muros Pero solo con un pico Encuentra uno Vale Seguir looteando Perfecto Mira, un frasco nuevo Eso sí que es un frasco, perdón Este es un frasco menor Y este es un frasco mediano O moderado No hay... No hay dojes O sea, no hay saltos No hay roll Puedes romperlo Eh... Casi todo Y hay cositas Vale Un cofre Qué guapo Qué lindo el cofre Un pico Vale Eh... Pues pico aquí Supongo esto aquí ¿La cerveza para qué es? Sí Pues para nada, ¿no? Y ahora podemos picar Encuentra la fuente del sonido misterioso Cabe a través de... Esto A ver No puedo Ah, vale Claro Esto es un pico de mierda Y esto es piedra, ¿no? Esto sí puedo Esto me recuerda bastante a Core Keeper ¿Vale? Esta forma de minar así Me recuerda mucho Mucho a Core Keeper Que no sé si lo habéis jugado Eso es un juego que recuerda Bastante a Terraria, por ejemplo Vale A vosotros os reviento la cabeza, ¿no? ¿Cuánto...? Espérate ¿El pico puedo... ¿Puedo pelear con el pico? Ah, quita dos Pues vale Con la cuchara pego más Uy, 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 uy No sé si me han hecho daño Simplemente me han empujado Uno muerto Hay uno que tiene una espada Me gustaría pillarla Y los otros tienen sartenes, ¿no? Cacerolas Muertos Todos muertos Fantástico Aquí hay como unos... Unas setas Pero no me deja pillarlas Vale ¿Aquí qué hay? Vale, más recursos Tenemos una llave Llave de oro Para abrir esta puerta, supongo, ¿no? Que tendrá una especie de historia el juego Podremos asentarnos en una base E ir desarrollando y demás Pues estaría genial, ¿eh? Pues estoy grabando, tengo audio, sí, ¿no? Coño, ¿y este tío? Este es el sonido extraño, ¿no? ¡Eh! Aléjate, no sé qué Ayúdame, no sé cuánto Vale ¿Qué más ha dado? Sal de la mazmorra ¿Cómo salgo de la mazmorra? Tendré que cavar Espérate, ¿hay algún camino por allí o algo? No ¿Cómo salgo de la mazmorra, chicos? ¿Contigo? Ah, por aquí, ¿no? Vale, esto era el tutorial, simplemente Ok Volviendo a no sé dónde Ajá Así que tenemos una base, ¿no? ¿Qué haremos? ¿Como diferentes runes o algo así? Journal, misiones Misiones, más misiones Aventuras Bestiario, ok Estadísticas, misiones completadas Cave runes Completadas con éxito Muerte cero Ajá Buenas tardes Mucho texto, me cago en tu puta madre Vale, consigues dinero Recolecta 22 Prismium Ore Recolecta 9 de carbón Lo tengo, ¿eh? Lo tengo, ya lo tengo ¿Cómo la completo? ¿Qué otra tienes? Mata 8 de estos Y recolecta 33 rosalite Slimes Vale, he pillado 3 misiones, ¿no? Parece que no Aceptarlas Mira, tenemos equipamiento también Dos de armadura Tenemos 100 de oro Fantástico, ¿no? Vale, ¿cómo cierro eso? Con el tabulador Vale, pociones y cositas ¿Tú quién eres? Me da pena no leer Pero aparte que hay mucho texto ¿Esto qué es? Esto es nada ¿Puedo comprarte algo? Me has asustado, dice Esto vale 50 ¡Ah! Casco de estaño Cuesta 50 ¿Me compro un pico de estaño? Este es oxidado Mineo 4, daño 2 Y este mineo 4, daño 3 Es pochísimo Ah, que tiene más cosas Vale Antorcha Vale, frascos No sé qué No voy a comprar nada Tú nada, tampoco Buenas tardes Tú vendes las pociones Entiendo Vale, tú vendes pociones O las puedes craftear también, supongo El tío Gilito A ver Ah, esto es para depositar cosas Y vas abriendo más Más bóvedas ¿No? Aquí podemos craftear cosas Podemos mejorar nuestro equipamiento Puedes fabricarte armas Mira Con lingotes Herramientas Armas Y armaduras Tin ingot Puedo hacerme tin ingots Porque tengo para hacerlo Tengo carbón y tengo esto Y me puedo hacer 12 12 lingotes de estaño Herramientas Y puedo hacerme el... ¡Ey! ¡Qué guapo! O sea que tú no tienes una base Sino que hay una base Tú no fabricas tu base ¿Entendéis? No te asientas tú Sino que ya hay una Y aquí vas mejorando y tal Dinamita Dinamita no estaría mal Pero va a ser un pico Craftear Vale, ¿y con este qué hago? Al carajo, ¿no? Armas ¡Me puedo hacer un hacha! Vale, la cuchara al carajo también Crossbow, ballestas Y armadura ¡Eh! Guantes Ok A ver Bueno, recojo todo Algo podría ser, ¿no? Con este... No sé qué puedo hacer Igual puedo reciclarlo De alguna manera Guantes Esto va aquí, ¿no? Tres armaduras Resistencia 1 Esto hace daño 4 Velocidad 2,8 Y la cuchara Daño 3 Vale Bájalo ahí, tío Que me por el culo Vale, ¿cómo empiezo la run, chicos? Tengo las misiones aceptadas, ¿verdad? Sí Ok Vámonos Se genera proceduralmente Cada nueva run Vale, el escenario y demás Cuevas Cuevas, estructuras Menas Un poquito de esto Un poquito de lo otro Tenemos un minimapa Fantástico Bienvenido a las cuevas Explora a tu alrededor Y a ver qué puedes encontrar Recuerda No puedes dejar las cuevas Hasta que hayas completado Al menos una de tus misiones Ok Vale, seguimos ¿Esto qué es? Esto es como un Glueweed No sé qué es eso Pero Ah, mira, brilla Brilla como en Terraria ¿Qué material es? Hostia Esto Este pica rapidísimo ¿Cómo pica tan rápido esto? Qué raro El otro El otro simplemente hacía Uno menos de daño Porque este Porque este es tan rápido Vale, tenemos aquí un minimapa Vale, estoy explorando, ¿vale? Simplemente Aquí los No pongáis nerviosos Un slime Te meto con el hacha Ah, que es verdad Que el coño Que se dividen, joder De toda la vida de Dios Los putos slimes se dividen Ok Hemos completado una misión De slime ya Hay cosas en el suelo ¿Esto puedo picarlo? No me ha dado nada Esto que brilla No hay nada, ¿en serio? Ah, sí ¿O no? No estoy recogiendo nada ¿No? ¿Esto puedo ponerlo aquí? Vale Estas cosas puedo ponerlas aquí Y así no me ocupan espacio En la barra de tareas De tareas no ¿Qué coño estoy diciendo? De acceso rápido Así que brilla Pero no parece que haya nada, ¿no? Bueno, sí, esto Cold escape ¿Por qué? Ah, vale Que tuve que recolectar Nueve de carbón Ya lo he hecho O sea, podría irme ahora mismo, ¿no? Pero es mejor completar Las tres misiones Journal Hemos completado eso Vale, voy a ir a por los slimes Y voy a ir a por los murciélagos No voy a irme todavía Vale, ya entiendo No recolectaba nada Porque lo que recolectaba Era para la misión Te lo separa de una vez Eso está muy bien Que te lo separe Mola mucho Buenas tardes O sea, y en cada run Entiendo que serás Más y más fuerte ¿Entendéis? Joder Mamá ¿Cómo están poniendo Los slimes? En cada run Serás O deberías ser Más y más fuerte Porque tendrás recursos Para fabricarte Más cosas ¿Sabes? Y podrás llegar Más lejos Y etcétera Mamá ¿Qué hostia me estoy llevando? Vale, ¿este qué material es? Ah, esto es estaño Estaño y carbón Vale Y claro, con mejores herramientas Llegarás Más lejos Más rápido ¿Entendéis? Aquí hay más estaño No, esto no es estaño Esto es otra cosa Esto es Igual es plata No puedo picarlo Entonces, ¿con qué pico esto? Si no es con el estaño A ver, ¿la roca sí suelta algo? La roca no me parece que suelte nada ¿Por qué? Ah, sí, mira Sí que suelta algo ¿Qué he pillado? ¡Hierro! Claro, tiene que ser pico de hierro Gente Claro, será con hierro Cabrón Vale, esto es agua A ver Esta roca es distinta a esta, ¿no? No Creo que algunas piedras sueltan hierro Y otras no Creí que era diferente Creí que tenía otro color ¿Sabéis? Pero no Me he equivocado Pica Tengo que pillar el hierro Entiendo que el hierro No, pero el hierro está antes que el estaño, ¿no? No está después ¿Qué coño? Si hay un objeto bloqueando tu camino Hay una buena forma, no sé qué De que puedas romperlo con una espada o un pico Ah, vale Vale, ni me preocupo, ¿no? Aquí lo que hay es más carbón Ok, exploramos un poquito más Ah, mira, puedo atravesar el agua Es agua baja ¿Tenemos mapa? O sea, tenemos minimapa Pero no puedo abrir una versión más grande del mapa Y el hierro es aleatorio En las rocas, parece Unas te sueltan y otras no Esto es más estaño Con lo cual voy a hacerme las armaduras ¿Hierro? ¿Por qué ya no me dan hierro las rocas? Ya no me dan hierro, tío Encontraremos algún material raro Mineral raro, perdón ¡Un toque, güey! ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué? ¿Por qué me ha explotado? Casi me muero Estoy a tres de vida ¿Qué coño acaba de pasar? Me voy a llevar más hierro, ¿vale? Todo el que pueda Básicamente por si el hierro es mejor que el estaño Por alguna razón Es que no sé si el hierro es mejor que el estaño ¿En Minecraft el hierro es mejor que el estaño? Creo que sí, ¿no? Vale, dame, 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 dame Por ahí había más lucecitas y más cosas Más hierro Más hierro ¿Cuánto tengo de hierro? Siete Me quiero ir por lo menos con diez Es que igual el pico cuesta ser Yo qué sé ¡Uy, va! ¿Qué es esto, gente? Vale, los murciélagos Muerto ¿Qué ha soltado? Guano Ah, esto es caca de murciélago ¿Qué coño? Moresitos Da talapena, ¿no? Me gustaría completar la misión Hey, un cofre aquí A ver ¿Qué he pillado? ¿Qué me ha dado? Lava fe... ¡Coño! Vale, que no puedo morir, gente No puedo morir Patatas ¿Puedo comerme las patatas? Vale, me sube un poquito la vida Maravilloso Vale Y aquí hay otro cofre Esto es ¡Cooper! Anda Vuelto Esto creo que es más estaño Aquí hay más cositas también Esto no puedo pillarlo Eso es como... Yo creo que eso es plata, ¿eh? Un poquito más de esto ¿Este material es nuevo? Un fósil Eh, patata Me lo como ¿Y esto? Cooper shoulders ¡Ey! Unas hombreras ¡Qué de puta madre! ¿Y un cofrecito? Vale Me falta un murciélago, chicos Un murciélago y algunos... ¡No! No me ha dado tiempo a alejarme ¡Qué miedo que te exploten las cosas! Vale El murciélago que me falta De puta madre Murciélago completado Me faltan los slimes Pero los slimes Me pueden pegar una paliza, ¿eh? Son muy jodidos Y estaban en el bioma Que dejé atrás ¿Nos vamos? Deberíamos asegurar, ¿verdad? Me da pena no terminar los slimes Pero estoy a nada Tendremos que ir al bioma Que dejamos atrás Vale He llegado a donde no debía Párate Joder Cuanta peña Mamá Pero bueno Eh... Creo que es una locura Tío Es que no encuentro los slimes Me falta un slime Bien ¿Esto contarás? Sí Listo, chicos Vamos Un poquito de hierro, por favor ¿Cuánto tengo de hierro? 18 Eh... Con eso ya estoy cojonudo, ¿no? 19 Venga, con 20 20 Ya estaría ¿Cómo me voy? A ver Ah, que hay que aguantar Qué guapo Hostia, qué guapo Mis cojones ¿Puedo? Ah, tengo que quedarme dentro Dios Hay que quedarse dentro Esto puede ser Tremenda fumada ¿Eh? Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate más Me curo entero Ya estaría Joder No esperaba que tuviese que sobrevivir Dentro de aquí ¿Eh? Qué guapo Desentompleted Qué guapo Tío Regresa para Piar tus Tus cositas A ver, ¿qué hay aquí? 200 Has sobrevivido A tu primera Tu primer descenso Por favor, disfruta de la demo Todo el tiempo que quieras Tu progreso se guardará Hasta el lanzamiento final ¿No? Ah, no Se guardará Si quieres jugar la demo de nuevo ¿No? Si has disfrutado jugando Por favor Suscríbete a nuestra newsletter Qué guapo Tío A ver, ¿qué hay aquí? Lingotes Flechas Flechas y dinamitas ¿Y aquí? Ahí va Lingotes de plata H de tungsteno Daño 8 Velocidad 2 Es más lenta, ¿no? A ver Sí, creo que es un pelín más lenta Pero aquí ¿Y esto? Gemas de Ethereum Derrota pequeños slimes 8 5 de carbón 6 fósiles Recoleta 25 prismium Claro, esto es Si quieres profundizar Lo máximo posible Guau, tío A ver Team Máximo Iron Ah, el iron está por detrás del team Cooper 5 cooper Yo sé 20 irons Y de estos también Y a ver qué puedo craftear, ¿no? Espada de cooper Daño 5 Dinamita Mira Armaduras de hierro ¿Y el pico? Minim 6 Dame el puto pico Dame el putísimo pico ¿Vale? 4 ¿Y el cooper? A ver Cooper 5 ¿Qué más hay? Platinum Tungsteno Qué guapo, tío Herramientas 6 4 6 Vale El de cooper es 5 O sea, el siguiente es platino, ¿no? No era plata Era platino Armas Armaduras Me puedo hacer, por ejemplo Una pechera de plata De... Perdón De team Por ejemplo Pecherita Anillos Team Helmet De 3 Y este es de 2 Iron Glove 4 1 O sea, puede ser unos guantes de hierro, por ejemplo Las cosas que no quieres Debería haber una opción de reciclar ¿Sabéis? A ver Déjame descender otra vez Terminaremos por aquí, seguro Por ejemplo 6 fósiles De esto y de esto Por ejemplo, ¿no? Elijas 3 misiones Y para abajo A ver cómo pica esto De rápido Tío, qué juega real Qué juegaso No esperaba que me gustase tanto ¿Qué es esto? Hablar Ah, ¿qué eres tú? Claro, está ahí atrapado el tío A ver cómo de rápido pica esto ¡Va a explotar! ¿Cómo evitas eso? No lo entiendo ¿Qué son estos cristales? Fragmentos de amatista ¿Y qué he completado ya? Ah, carbón Esto lo pico súper rápido Claro, ahora puedo llegar más lejos Porque tanqueo más Y supongo que mi pico Igual puede pillar el platino ¿No? Buah, cómo les pongo hasta arriba Con el hacha de tungsteno Pues bueno Buenas tardes, ¿no? Mira este ¿Qué alcance tiene esto? Que sin sentido, ¿no? Buah, les va todo de una ¿Cómo les pongo, chaval? Tío, está muy guapo el juego ¿Habrá voces? Tengo esa curiosidad Tengo la curiosidad de si habrá voces Hay un camino para allá abajo A ver Vamos a ver qué hay, ¿vale? Seguramente me explote algo aquí Porque las explosiones no las entiendo Cuando ocurren ¿Qué es este fragmento? ¿Cuántos biomas habrá? Si habrá voces Tengo mucha curiosidad con respecto a eso Vale, este es el mismo bioma, ¿no? Sí, este es el mismo bioma Eh, fósiles Me faltó uno Porque, ¿qué hay? Que quiero ver si descubro algún bioma nuevo, tío ¿Sabes? Pedacho de slime Gigante Muerto de un hit ¡Ey! Ahí, ¿qué hay, papito? ¿Puedo entrar? No puedo romper esto Entiendo que habrá que buscar la entrada por algún lado ¿No? Por aquí abajo seguro Ey, ahí hay algo ¿Amatistas, eso? ¿Qué es esto? Cooper A ver, vamos a tirar, por ejemplo, esto Ah, es Cooper Ok Supongo que por aquí abre una entrada ¿Verdad? Tiene pinta Bueno, por ahí excavando quizá En fin, chicos Guapísimo Below the Stone Me parece una propuesta maravillosa Esto parece como una especie de De mazmorra, ¿lo veis? Me parece una propuesta increíble Todavía está en desarrollo Todavía le queda mucho por delante Posiblemente la demo sea un poco contenido Dios, esa mazmorra es gigante A ver si podemos entrar Pero lo que estoy viendo me está gustando bastante Y si sois fans de De Terraria De Core Keeper Este juego es para vosotros, 100% Esto es Cooper Lo único que Espero que no sea muy corto el juego Que la premisa no sea tan corta Este es el video más nuevo Espero que el juego tenga bastante profundidad Porque puede resultar corto Que te lo puedas hacer en muy poquito tiempo ¿Qué es este material? Yo que sea Por ejemplo Voy a tirar esto Ghost Veil Es como un Un hongo Bueno Mis panitas Espero que os haya gustado Dejad un like Que no cuesta nada Suscríbete y nos vemos ¿Vale? Chao Lo único que nos vemos